Mucha atención, vamos en directo al plateado Cauca con nuestro gerente Holman Morris y también con la Radio Nacional de Colombia en cabeza de Rubén Zúñiga, quienes se encuentran en el lugar de la noticia. Holman, muy buenos días, adelante con todos los detalles desde el Cauca. Buenos días Catalina, cuando faltan pocos minutos para el mediodía, el sistema de medios públicos, Viceministerio de Defensa, Fuerza Pública ha llegado aquí hasta el plateado. También me acompaña aquí Rubén Zúñiga, reportero de Radio Nacional de Colombia, concretamente la emisora de paz del Tambo. Y he querido que venga usted Rubén porque usted es un hombre del Cauca. Lamentablemente aquí había una actividad programada, una presencia del Estado cultural para este viernes desde muy temprano, pero en horas de la mañana una motobomba en esta plaza pública, lo que ya es una infracción grave al derecho internacional humanitario, un acto indiscriminado contra la población civil que se califica como simple y llanamente terrorismo. Y estamos aquí en el plateado porque el sistema de medios públicos, como parte del Estado colombiano, quiere acompañar a la población del plateado. Pero Rubén, usted que es un hombre del Cauca, del Tambo, de estas tierras, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo observa esto? Bueno, ha sido una situación que atenta precisamente, Holman, contra la tranquilidad y la paz que quieren los habitantes del corregimiento del plateado, precisamente en el esfuerzo que hace el gobierno nacional con esta presencia institucional que en estos momentos se despliega aquí, en esta zona que, pues, básicamente siempre ha dicho que la paz es la búsqueda principal y esencial y que, además, decirlo, Holman, el Ministerio de Defensa ha dicho que se refuerza la seguridad en esta zona del Cauca con 50 policías más en la zona urbana, 300 integrantes del Ejército Nacional también en la zona urbana y mil efectivos más en el área rural. Exacto, Rubén. Aquí, si la cámara me puede acompañar, la afectación a dos locales, bienes civiles, población civil, fueron los afectados con este acto, lo que califica como un acto terrorista. Y si ustedes me permiten, pues, seguramente nosotros nos pudiéramos quedar con el relato de esto, de esta tragedia, un pequeño establecimiento, pero también podemos ver el otro lado, la insistencia del Gobierno Nacional de hacer presencia como Estado aquí en la población del Plateado. Coronel, sé si podamos hacerle algunas preguntas en este momento. Coronel, estamos en directo para el sistema de medios públicos Señal Colombia y Radio Nacional. En este momento, ¿cuál es la situación que se presenta aquí en el Plateado? Vemos un fuerte dispositivo a lo largo de la carretera, presencia aquí en el Plateado, como nunca antes, quizás. Buenas tardes. En estos momentos tenemos un buen dispositivo de seguridad en conjunto con personal de Ejército, Policía Nacional, estamos desde el ingreso al Corregimiento del Plateado y todo el casco urbano de aquí del Corregimiento del Plateado. Lamentablemente, por los hechos de esta mañana, pues, venimos reforzando la seguridad y aquí, pues, Policía Nacional y Ejército Nacional garantizamos de toda la seguridad a los pobladores y a las personas que vinieron a participar en el evento del día de hoy. Bueno, Coronel, muchísimas gracias. Hemos visto la disposición, buen número de hombres de la Policía Nacional en este momento haciendo presencia aquí en el Plateado. No sé si, les voy a pedir permiso, aquí hay unos habitantes del Plateado, no sé si algunos de ustedes quisieran dar declaraciones en este momento en directo para la Radio Nacional de Colombia y para Señal Colombia. Bueno, entendemos perfectamente la situación. Sepan ustedes que aquí está el sistema de medios públicos del Estado colombiano acompañando a la población del Plateado. Lo sentimos mucho, pero aquí vamos a estar. Bueno, entendemos totalmente la situación de los habitantes en este momento y vamos a mostrarles la otra cara, que es la presencia, la insistencia de los diferentes organismos del Estado colombiano. Entonces, vamos a ver, tenían una activación. Vamos a ver qué tenían, qué era lo que se tenía preparado aquí. Rubén, adelante. Básicamente, Holman hace parte del esfuerzo del Ejecutivo Nacional de hacer presencia institucional también a través de iniciativas sociales para poder impactar efectivamente en este territorio que abiertamente ha dicho que la guerra no es una opción y que en ese sentido lo que necesitan es una intervención directa para poder hacer un paso hacia lo que tanto quieren que es la paz. Eso es lo que se está haciendo en estos momentos en el Parque del Plateado. Sí, digamos, aquí hay varios funcionarios del orden nacional. Vamos a ver, aquí tenemos funcionarios del Ministerio de Cultura que se encuentra aquí en este momento en el Plateado. Recuérdame tu nombre. Hola, buenos días a todos. Soy Juan David Amaya y hago parte del equipo de comunicaciones del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes. ¿Cuál era la activación que se tiene aquí preparada para el Plateado, Juan David? Nosotros teníamos tres desde el Ministerio de las Culturas, una hacia parte de las Juventudes y las Redes de Cuidado. Lo que queríamos era contarle a los jóvenes, a los niños y a las niñas, cómo cuidarse entre todos. Había otra activación sobre Cuerpos en Movimiento que a través del teatro queríamos que la gente de alguna manera se conozca entre sí en esta población, en este corregimiento del municipio de Argelia. Y también teníamos otro sobre Cine Comunitario. De hecho, uno de nuestros compañeros está aprovechando este espacio para enseñarle a los niños, pues de alguna forma, cómo hacer Cine Comunitario a través de los dispositivos que tengan en la mano. Y es esa la presencia del Estado que ha insistido el gobierno en entrar con la oferta estatal, que no puede ser solamente la militar, la presencia militar, sino la presencia de la cultura, la presencia de bienes y de salud, de educación. Bueno, ¿tú qué parte te correspondía? Bueno, yo vengo representando a la colectiva de género de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y pues con un mensaje para las mujeres, las niñas y las jóvenes de también acudir, aceptar pautas de cuidado, de autocuidado y de poder identificar esas violencias basadas en género que tenemos naturalizadas. Entonces, nuestro mensaje es para las mujeres, las niñas y las jóvenes del plateado, para que aprendan a identificar esas señales de violencias basadas en género y puedan reaccionar a tiempo y acudir a las autoridades. Bueno, tenemos aquí otro invitado que además es paisano de la señora vicepresidenta Francia Márquez de Suárez, Cauca, Tocumbo, Lucumí. Buen medio de bienvenida al sistema de medios públicos. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué es lo que se está pensando a propósito en un territorio que ha vivido lastimosamente el conflicto, pero que quiere apostarle a la paz? ¿Qué se le dice a los habitantes, a Colombia? Lo primero que queremos decir en nombre del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes es que las madres, los padres, las hermanas, los tíos, los primos y toda la comunidad del corregimiento del plateado y del municipio de Argelia es que ustedes no están solo. El Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, en cabeza del señor ministro Juan David Correa, que les envía un cordial saludo y que está muy pendiente de lo que está pasando en este momento y esta actividad se inscribe en una acción de cultura de paz y le queremos decir aquí a la Comunidad General que como ministerio nos importan, sus vidas nos importan, sus vidas nos duele y que queremos hacer presencia aquí con algunas ofertas. En este momentico se está aquí desarrollando un pequeño... Se me perdió... Aquí está Daniel Bejarano. Daniel Bejarano que estaba desarrollando aquí un taller en cine comunitario con niños de aquí del plateado. Pues es lo que se sostiene porque es permanente, todo este proceso es permanente y firme aquí del plateado. Esa es la idea pero además es lo que reclama la gente, que no sean visitas esporádicas, sino que la oferta institucional, que no es solamente la de la fuerza pública, ¿no es cierto?, sino también la del Ministerio de las Artes, la presencia del sistema de medios públicos, la presencia de salud, de educación, sea permanente en el plateado y estemos permanentes desde el Estado colombiano se esté acompañando a la población del plateado. Daniel Bejarano, ustedes, algunos de ustedes lo conocen por ese famoso festival que ha realizado Ojo al Sancho, ahora lo vi hace un momentito en una imagen muy bonita tratando de darle un taller a los niños, pero digamos, esto debería estar hoy lleno de gente, pero el terror lo que produce es eso. Pero los afectados fueron solamente los civiles y lamentablemente heridos dos soldados de la patria. ¿Qué se ganó con eso? Interrumpir una oferta cultural, la oferta de la presencia del Estado. ¿Qué era lo que estabas haciendo al momento, Daniel? Estábamos con Darwis y David, dos jóvenes de aquí, del plateado Cauca, haciendo un ejercicio de video, de cine comunitario, que es una de las tareas y labores y las cosas que venimos a hacer aquí desde el Ministerio de las Culturas y el Gobierno del Campo. Entonces, es urgente y necesario que la sociedad civil y las instituciones podamos estar aquí permanentes, acompañando a los niños, a las niñas y a los jóvenes, que es el presente y el futuro de nuestro país. Es una necesidad, digamos. Si no estamos como Estado, es muy difícil. Entonces, aquí la idea es estar permanentemente, pero para eso necesitamos también el acompañamiento de la gente, del plateado, que no les tema a ningún grupo armado. Hay que superar el miedo y para eso están las artes, está la cultura, está la educación y el acompañamiento de todo el Estado en estos momentos. Y yo invito a la gente a salir de sus casas y a salir de sus miedos, que puedan venir aquí a tomarse el parque, a tomarse las calles, a tomarse las calles y las esquinas, porque solo el arte y la cultura y solo ese ejercicio de reencontrarnos como sociedad, de superar las diferencias y construir desde las diferencias, es necesario hoy en nuestro país. Exacto. Hemos vivido ya para darle paso, porque ya son las 12 y 2 minutos, arranca el noticiero de RTBC Noticias y Radio Nacional. El combate, la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido por la vía armada. Convirtieron hace unos años al campesino cultivador de coca en terrorista. Y esa no fue la solución. Fumigaron la Sierra Nevada de Santa Marta, fumigaron el Caquetá, pero tampoco fue la solución. Aquí hay otra oferta. Se está diciendo, hay que hablar con las comunidades y con el campesinado que cultiva coca, pero también tenemos que llevar la oferta de Estado, la oferta gubernamental, la educación, la salud. Eso es lo que ha tratado y esa es la disputa aquí, la entrada del Estado con toda la oferta frente a los violentos. Doy paso a Bogotá porque arranca en este momento RTBC Noticias, por señal de Colombia y Radio Nacional de Colombia. Ya volvemos al plateado. Extra RTBC Noticias.